Hola amigos, que tal, buenas tardes. Aquí les vengo regalando un poco de información acerca de lo que es el acelerador electrónico. El acelerador electrónico es la nueva tecnología en lo que es el cuerpo de aceleración. Aquí tenemos un Jetta modelo 2002, si más no estoy, que ya trae el cuerpo de aceleración electrónico. Este es el módulo. Lo que viene son dos TPS, que es una señal de entrada y una de salida, y un motor. En algunos sistemas se maneja dos TPS, en algunos sistemas un TPS, dependiendo de cómo venga el sistema. En este caso, la falla que quiero compartirles aquí es que el cuerpo de aceleración está muy sucio y desafortunadamente estos carros, como el sistema viene calibrado por medio de sensores, entonces, si tú quitas, si tú llegas a tocar el, abrir el papalote manualmente, vas a tener problema de que se descalibra el cuerpo de aceleración. Entonces, aquí, déjenme quitar esta bandera. Entonces, aquí, el problema de estos cuerpos de aceleración es que si tú los tocas con la mano, mueves el papalote, enjeces un poco, los descalibras. Por eso es importante que, si tu carro cuenta con acelerador electrónico, la limpieza la dejes para alguien que sepa, porque si no vas a tener problemas. Si lo descalibras, vas a tener problemas porque vas a tener que estar programando el cuerpo de aceleración. Entonces, aquí lo único que se puede dar como tip es limpiarlo superficialmente con un trapito. Sin tocar el cuerpo y después acelerarlo y ya que abra el papalote, a darle una limpiada. Aquí, regresando al video, miren, yo lo que hice es empapar una telita y limpiarlo. Ahorita ya nos alcanza a ver, miren, podría abrir el papalote. ¿Cómo lo puedes abrir acelerando el carro? Vuelves a lo mismo, pero te repito, si lo mueves, con tantito que lo muevas, tu carro se va a descalibrar. Entonces, la recomendación es que si no lo sabes hacer, vean, esto es una, esto es mucha falla en el carro. Entonces, si no lo saben hacer, les recomendaría que mejor lo dejen a manos de quien quita hacerlo, porque si no hay que recalibrar el cuerpo de aceleración. Se tiene que hacer con escáner. Se limpia de arriba, de abajo, procurando no tocar nada del papalote. Es una recomendación que les hago. Esto no lo intenten hacer, porque si lo descalibran, en este caso, pues si lo descalibro, yo lo puedo recalibrar. Pero si en casa lo intentan y lo descalibran, pues ya no va a arrancar el carro, o va a estar con problemas en marcha mínima, o simplemente, como si tuviéramos en un carro con acelerador normal, una válvula ya que mal está. Eso es lo que yo les recomiendo. Vean, esta estaba completamente limpia, y vean cómo está. Esto es debido a que no les dan servicio a los carros. Entonces, otra recomendación que yo les haría, es que por lo menos, cada seis meses, le den servicio a sus carros. Por lo menos, cada seis meses le den servicio a sus carros. Aquí el carro ya está prendido. Como ven, no tenemos problemas de que se haya descalibrado. Inclusive, ahí está a revoluciones normales el carro. Es un tip que yo les doy, que no le metan mano ahí, si no pueden, porque con tantito que lo muevan, vamos a tener falla en encendido, y en ralenti. Entonces, les mando saludos desde Tultitlan. Fue nada más una breve descripción de cómo le pueden, un pequeño tip de, si lo vas a hacer en casa es bajo tu riesgo, pero es la manera adecuada en la que tú puedes limpiar tu cuerpo de aceleración. Pero recuerden que un trabajo bien hecho, debe de llevarse a cabo por especialistas. Entonces, les saludo, desde Tultitlan. Suscríbanse. Si les gustó, denle manita arriba. No olviden compartirlo en sus redes sociales. y espero que se suscriban. Pronto estaremos subiendo otro tipo de fallas. Empezamos desde las fallas comunes, hasta las fallas que son más difíciles. Pronto, poco a poco empezaremos, dependiendo de cómo nos vayan llegando las fallas también. Entonces, les mando un saludo. Espero se suscriban y que les haya gustado el video.